¡Hola curiosas y curiosos de la ciencia! Hoy voy a ponernos al día de las novedades de una de las empresas de la que más hemos hablado en este canal y que ha empezado el año pisando fuerte. Me estoy refiriendo claro a SpaceX, la niña de los ojos del controvertido Elon Musk. Por cierto, aquí tenéis una lista de reproducción con todos los vídeos que he hecho. Y es que en este inicio del 2020, la compañía ha hecho grandes avances en tres frentes que están dando mucho, pero que mucho que hablar en el mundillo aeroespacial. ¿Queréis conocerlos? Además, lo haré con la ayuda en el guión de Ismael Flores, un ingeniero en informática de sistemas, pero apasionado de la industria aeroespacial y que cuenta con un canal de YouTube llamado SpaceX Storm, dedicado exclusivamente a informar y divulgar sobre la compañía de Elon Musk. En la descripción del vídeo os dejaré el enlace. Y nada, si quieres estar al tanto de todos los vídeos que cuelgo cada semana, suscríbete y dale a la campanita. Soy JJ Priego y ya sabes, en este canal, siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. Bueno… ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. INTRO Pues bien, vayamos por partes. Uno de los frentes es el Starship y el Super Heavy. Y es que en las instalaciones de Boca Chica, en Texas, se están acelerando los trabajos de construcción del prototipo de Starship SN1. Allí, se están construyendo varios hangares para el ensamblaje de los componentes, que hasta hace no mucho, prácticamente se estaban montando a la intemperie. Y se trabaja tanto en una nueva zona de lanzamiento, como también de aterrizaje. Además, se está levantando una segunda estructura cortaviento, destinada a la integración vertical de los prototipos, lo cual parece indicar que SpaceX quiere poder construir dos prototipos en paralelo, para agilizar así aún más el desarrollo. La compañía sigue una filosofía de desarrollo muy ágil, consistente en construir rápidamente prototipos, probarlos hasta que fallen, rediseñarlos y volver a construirlos el siguiente prototipo, para volver a repetir el proceso. Las pruebas destructivas de componentes, en particular de tanques de combustible, están a la orden del día. El pasado 10 de enero, se llevó a cabo una prueba de presión de un tanque de combustible, a temperaturas criogénicas, que alcanzó los 7,5 bares de presión interna, antes de ceder estructuralmente. Pocos días después, se realizó otra prueba de presión, con otro tanque, aplicando nuevas técnicas de construcción. En esta prueba, se alcanzaron también 7,5 bares de presión, pero esta vez a temperatura ambiente, en la que el acero es mucho menos resistente, dando como resultado, únicamente una pequeña fuga en una soldadura. Unos días después, el 29 de enero, una vez reparada la soldadura díscola, se realizó un test destructivo, esta vez a temperaturas criogénicas, inyectando nitrógeno líquido. En él, se lograron alcanzar los 8,5 bares de presión, antes de que el tanque explotara como un globo. Este valor representa, 1,4 veces, el nivel nominal de operación, y por lo tanto, cumple con el margen requerido por la NASA, para vuelos tripulados. Además, se ha sometido también a altas presiones y a temperatura criogénica, un tanque más pequeño, que va colocado en el morro de la Starship. Seguramente, es el tanque encargado de almacenar el carburante necesario, para el encendido de los motores en la reentrada. Y esto, volvió a tratarse de un test destructivo, pero se desconocen más detalles del mismo. Pero, sea como sea, seguro que los ingenieros, han tomado muy buena nota de los resultados. Y es que, según las últimas noticias, el propio y lo más asegurado, que las pruebas realizadas hasta el momento, dan vía libre a la construcción de los primeros prototipos operativos. Y por ello, se espera que los primeros vuelos, unos vuelos suborbitales a altitudes de unas decenas de kilómetros, se produzcan a principios de primavera. Pues bien, el segundo de los frentes de SpaceX, es Starlink. Y es que, la compañía, está en pleno despliegue de la red de satélites de comunicaciones más grande de toda la historia, la red Starlink. Este año 2020, ya ha realizado tres lanzamientos, todos ellos destinados a poner en órbita satélites de esta constelación, a razón de 60 por lanzamiento, que se suman a otros 120 ya lanzados en 2019. Por cierto, este pasado lunes, fue el último de los lanzamientos. El 7 de enero de 2020, SpaceX inauguró, desde la rampa SLC-40 de Cabo Cañaveral, la lista de lanzamientos orbitales de este año 2020, con la misión Starlink 2. El Falcon 9 B1049, lanzado por cuarta vez, puso en órbita otros 60 satélites de la red Starlink. Y curiosamente, entre esos 60 satélites, uno iba pintado con un color más oscuro, para así disminuir la reflectividad y con ello, la posible afectación a las observaciones astronómicas. Y nada, como viene siendo habitual, la primera etapa, aterrizó en la barcaza Osseisli, situada a unos 600 kilómetros mar adentro, en el Océano Atlántico, algo más de ocho minutos después del lanzamiento. También se intentó capturar una mitad de la cofia, con la red equipada en el barco Mr3, pero no pudo ser por muy poquito, así que ambas mitades fueron pescadas en el mar. Por otro lado, el 29 de enero, se realizó la misión Starlink 3, lo que era el segundo lanzamiento del mes de la constelación esta de satélites Starlink. Recordad que técnicamente fue el cuarto lanzamiento, ya que el primero de ellos no se contabiliza oficialmente al poner en órbita satélites de preproducción con versión 0.9. Los 60 satélites de este último lanzamiento versión 1.0 viajaban a bordo del Falcon 9 B1051, que volaba por tercera vez. El lanzamiento fue de nuevo un éxito, y los 60 nuevos integrantes de la constelación Starlink y Yavan 300, contándolos de hace pocos días, fueron colocados en la órbita prevista, aproximadamente una hora después del despegue. La primera etapa aterrizó sin contratiempos en la barcaza Osisley, y pudimos ver como muy pocas veces lo hemos hecho, el momento en el que el Falcon 9 alcanzara cubierta, ya que curiosamente no se produjo el coitus interruptus habitual. Por cierto, puede apreciarse claramente como el motor se apaga un instante antes de que el lanzador toque suelo, cayendo a plomo y provocando que los pistones hidráulicos del tren de aterrizaje deban absorber la energía del impacto. Durante la retransmisión, pudimos ver en directo como el barco equipado con una red gigante MIS-3 atrapaba una de las mitades de la cofia. Lo que sin duda fue un bonito detalle de SpaceX, que nos sigue regalando momentos espectaculares en sus directos. Y es que es la tercera vez que se consigue cazar al vuelo una mitad de la cofia, cosa que está demostrando ser más difícil de lo que parecería en un principio. De hecho, la segunda mitad no pudo ser cazada al vuelo por el otro barco, el Mischief, que estaba intentando lo propio, así que tuvo que ser pescada otra vez del agua. Y bueno, como os decía, el ritmo de la compañía es tal que el pasado lunes, también lanzaron otros 60 satélites. Y ya van 300, esto es un no parar. Así, el 17 de febrero, con el lanzamiento del Falcon 9 B-1056, la compañía cumplía y llevaba a buen puerto la misión Starlink 4. Este lanzamiento tenía como objetivos secundarios la recuperación de la primera etapa y de las dos mitades de la cofia, pero ninguno de dichos objetivos pudo cumplirse. Eso sí, el Falcon 9 B-1056, en su cuarto y último vuelo, se ha convertido en la primera etapa que más rápidamente ha sido reutilizada, solo 62 días y unas horas después de su último aterrizaje. Y bueno, el tercer de los frentes de SpaceX es el Crew Dragon. Y es que, en el marco del programa comercial tripulado de la NASA, este mes de enero, se llevó a cabo la crítica prueba IFA de la cápsula, la prueba In Flight Abort en el Crew Dragon. Esta prueba consiste en realizar un aborto en pleno vuelo de la cápsula Crew Dragon en el peor momento posible, esto es, aproximadamente un minuto y medio después del lanzamiento. En ese momento, denominado Max-Q, es cuando el vehículo está sufriendo el máximo estrés estructural y cuando la cápsula Crew Dragon debe encender los motores Super Draco, con el objetivo de alejarse del lanzador y ponerse a salvo. Y la cápsula Crew Dragon debe ser capaz posteriormente de eyectar el maletero, el trunk en inglés, reorientarse, desplegar los dos paracaídas piloto, luego los cuatro paracaídas principales y amerizar suavemente en el mar, a unos 30 kilómetros de la costa. Y así, el domingo 19 de enero, el Falcon 9 B1046 estaba preparado en la histórica rampa LC-39A. La cuenta atrás se llevó a cabo sin contratiempos, siguiendo el procedimiento establecido. Y a 20 minutos del lanzamiento, el Falcon 9 ya humeaba y bufaba profusamente. Señal de que el propelente a baja temperatura, a base de queroseno y oxígeno líquido, estaba siendo bombeado a los depósitos del vehículo. Un minuto antes del lanzamiento, el vehículo pasaba a alimentarse únicamente de sus baterías internas y tomaba el control de la cuenta atrás. Finalmente, los nueve motores Merlin 1D se encendían y se producía el despegue. En menos de un minuto, el Falcon 9 había superado los 1000 km hora y los 8 km de altura, y poco después, superaba la velocidad del sonido a unos 10 km de altura. ¡Alucinante! Y se acercaba el momento clave, el momento en que había que simular un fallo crítico en el lanzador y comprobar que la cápsula era capaz de detectar el problema y ponerse a salvo por sí misma. Como estaba previsto, 84 segundos después del lanzamiento, a unos 20 km de altura y más de 2000 km por hora, se apagaban los motores de la primera etapa. Y simultáneamente, la cápsula Crew Dragon encendía durante 6 segundos los 8 motores Super Draco, que la alejaban del lanzador a 2,2 veces la velocidad del sonido. Poco después, la primera etapa era incapaz de soportar las tensiones estructurales, amplificadas también al perder la cápsula en la parte superior y dejar de ser un vehículo aerodinámico, y por ello explotó aparatosamente. Mientras, la cápsula Crew Dragon seguía su programación de forma precisa. Los motores Super Draco se apagaban y los pequeños motores Draco mantenían la orientación de la nave, mientras seguía una trayectoria suborbital que la llevaría hasta unos 40 km de altura. Aproximadamente en el apogeo, unos dos minutos y medio después del lanzamiento, la Crew Dragon se desprendía del maletero y se reorientaba correctamente en preparación para el despliegue de los paracaídas. Y efectivamente, dos minutos después, se desplegaban los paracaídas piloto, encargados de reducir la velocidad de la nave y de arrastrar los paracaídas principales. Un minuto después, se desplegaban exitosamente los cuatro paracaídas principales. Y finalmente, casi nueve minutos después del lanzamiento, la Crew Dragon C-205 amerizaba suavemente en las aguas del Atlántico y era recuperada por los equipos de rescate sin contratiempos. Bien por SpaceX. El análisis de los datos obtenidos por la telemetría y los sensores de la nave, indicó que la prueba había sido un rotundo éxito. Y en el interior de la nave, no se superaron los 3,5G de aceleración en ningún momento. Piensa curioso, que el sistema de escape puede proporcionar hasta 6G si fuera necesario. Pero que solo fuesen 3,5G son muy buenas noticias para los futuros ocupantes de la cápsula llegado el caso. Por otro lado, los SuperDraco se comportaron nominalmente, despejando los nubarrones arrojados por la explosión de la cápsula C-201 en una de las pruebas de encendido de dichos motores en abril de 2019. Y esto es una gran noticia, el camino parece despejado de cara al primer vuelo tripulado de la historia de la compañía, y que todo apunta a que se producirá antes del verano. Y de todo ello, hablaremos aquí, que os ha parecido todos estos avances de SpaceX, impresionantes ¿verdad? Habrá que ir siguiendo la evolución de esta compañía y la de su fundador en los próximos meses. Os espero aquí. ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido este vídeo? Podéis dejar vuestras opiniones en los comentarios. Los leo todos. Y nada, a parte, dale like al vídeo, suscribíos y campanita. Os recomiendo este vídeo aquí, que tenéis que ver sí o sí. Es brutal. Y si no eres suscriptor, dale a este botón. Y estos dos botones son mis otros dos canales, tanto Historias de la Historia como Easypromos TV. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.